y dice y te paso host, ok ok, entonces un segundo, pero como screen o si quieres ahí me puedes hacer host o sea make a host, make Gabby host creo que te dice así en esos tres puntitos de mi imagen en la parte de arribita ya tengo perfecto, muchísimas gracias tú me dices si vamos a esperar o nos vamos ya directo con la presentación no, si quieres empezamos con la presentación la verdad es que no te preocupes o sea, vamos viendo de dónde se está grabando cualquier cosita, aquí estamos Leti, pues entonces me presento mi nombre es Gaby Cárdenas soy directora de ventas de este proyecto espectacular que te vamos a presentar el día de hoy y que la verdad le hace mucho sentido a Ani y bueno, nosotros felices de que nos ponga en manos de sus clientes para poder presentar un proyecto que está muy bien hecho y pensado para nuestros inversionistas extranjeros sobre todo, ok entonces déjame te comparto digo, pongo mi presentación presentación y denme un segundo ok gracias, ahorita lo checamos perdón bueno entonces no sé si ya tuviste oportunidad Leti de saber un poquito de nuestro proyecto pero la intención es como presentártelo nuevamente también con un poco de los números que estamos nosotros poniendo bueno que la administración nos comparte para poder hablar de cómo se obtiene un retorno o cómo está armado este proyecto de inversión para los inversionistas extranjeros entonces bueno pues principalmente se trata de de un condotel que estamos poniendo ahora en Brico yo trabajo con el desarrollador directamente estoy ahorita actualmente en la oficina de México tenemos oficina en Miami y en Orlando y este es nuestro tercer proyecto y repetimos la misma matemática tanto de la administración como el tipo de proyecto que estamos ofreciendo para poder lograr lo que queremos ¿no? que es tener bueno que es un producto que se vaya valorizando con el tema de la construcción porque recordemos que es un proyecto 100% preconstrucción iniciaremos construcción este año y se entregará dos años después entonces estamos hablando de 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 que queremos bueno mi desarrollador está creando una marca que es marca visions que no tenemos bandera hotelera y tampoco vamos nada más con Airbnb estamos creando una marca propia con una administración hotelera pero que nos va a permitir buquear en todas las plataformas incluyendo Airbnb ok entonces yo creo que lo principal aquí es ¿tú conoces bien Miami Leti? si perfecto entonces no tengo que venderte mucho lo que está sucediendo actualmente en Brickell simplemente sí hacer la el refuerzo de la información de que bueno Brickell en específico pues es el segundo centro financiero más importante de Estados Unidos después de Nueva York pero no nada más ese tema que tiene Brickell sino pues restaurantes que tenemos actualmente siete restaurantes con estrella Michelin que buscaron estar en Miami obviamente un par de ellos están en Brickell si me equivoco son tres pero pues obviamente también tema de deportes tema obviamente financiero tema médico tema tecnológico y todos los eventos que hay durante todos los meses creo que hay un solo mes que no tiene eventos Miami creo que es en mayo si por ahí me equivoco por favor acláremelo pero vamos desde el famoso boat show hasta Fórmula 1 que actualmente firmaron por 10 años para tener Fórmula 1 en Miami viene el mundial vienen exposiciones de arte música deporte la verdad es que yo defino siempre cuando defino a a Miami en específico hablo de que es la ciudad más sexy que existe porque conjunta todo más sexy la más voy a explicar porque como como buena mujer muy muy bondadosa muy bondadosa la verdad es que déjame yo siempre digo que tiene de todo para todos los gustos y eso vuelve muy atractivo a una ciudad en específico pues Miami que obviamente sabemos que se mueve completamente diferente a cualquier otra ciudad de Estados Unidos así es este tema latino que tiene por eso lo llamo como sexy porque tiene de todo para todos ok entonces sí pues obviamente nosotros tenemos dos proyectos tres en la Florida dos en Orlando y no quisimos quedarnos fuera de lo que está sucediendo en Miami en Miami a diferencia de todas las ciudades siempre pensamos que ya llegó a su top en precios en todo lo que ofrece y no sigue demostrando que se sigue innovando sigue buscando oportunidad de inversión sabe que mucho latinoamericano estamos volteando a ver principalmente la Florida para inversión y pues no queríamos quedarnos fuera de tener un proyecto a muy buen precio estamos en lista cero perdón en lista uno ya en Miami en la zona de Rico en donde nuestra competencia no está por menos de ochocientos mil setecientos mil dólares yo todavía tengo precios por debajo de eso y eso es lo que queremos poder tener una inversión ofrecer una inversión todavía muy buen precio y que se vaya valorizando ¿no? con todo lo que viene proyectado sobre todo para la zona de Rico bueno te voy a dar la ubicación exactita Leti estamos ubicados en el 1136 de 3rd Avenue esto es para más o menos ubicarnos este es nuestro edificio bueno nuestro coast aquí atrás pasa la E95 un poquito retirada pero está atrás de nosotros y la entrada principal es por la avenida 3 me vuelves a repetir la dirección 1136 1136 1136 de 3rd Avenue es más si quieres te puedo poner aquí si lo vas a hacer a buscar en Google Maps tenemos aquí la opción de buscarlo perfecto mira lo que estás viendo son te lo voy a poner en pantalla son tres casas tenemos la 1120 que es esta azul tenemos la 1128 que es esta amarillita y tenemos la 1136 que va a ser nuestro número oficial que es esta gris en este pedazo vamos a quitar las casas y vamos a construir nuestro proyecto tenemos un tenemos ya un hotel por ahí cercano que se llama Novotel pero es un hotel nosotros somos un condominio con administración hotelera ok pero este es exactamente donde vamos a estar ubicados están a orillas de la I-95 estamos atrás de la I-95 tenemos a la I-95 perdón tenemos atrás la I-95 ojo esto es bien importante comentarlo déjame irme un poquito para delante si nosotros estamos viendo la unidad o sea esta que aquí pasa hay que pensar qué pasa con los huéspedes cuando están en rico si si les damos la oportunidad de llegar rápidamente a una vía rápida se vuelve una una un proyecto con la posibilidad de no estar en el centro de Briegel no sé si has estado ahí en el tema del tránsito si es si yo conozco perfectamente es un tema ya entonces si nosotros estamos a la vuelta de poder tomar la vía que te puede llevar a cualquier lado de Miami esto pensando en los huéspedes obviamente recordemos que hay huéspedes para todo tipo de eventos entonces si queremos tener la posibilidad de estar justamente a la vuelta de donde puedan conectarse con una vía rápida ok y obviamente pues nuestra entrada está hacia la 3 viendo hacia Briegel esta parte bueno obviamente la sabemos explotar muy bien mira te pongo aquí el mapita déjame hacer el mapa de lo que está sucediendo en Briegel todo bueno está Briegel aquí toda esta zona ya está completamente llena de restaurantes y de cositas y Briegel está creciendo hacia donde puede o sea hacia adentro y esta parte nosotros estamos aquí lo que va a suceder es que empiezan a crecer hacia nosotros y esto le da una valorización mucho más rápida a nuestras propiedades no es lo mismo estar aquí que estar ya donde tenemos completamente desarrollado tenemos que salir en otros precios lo importante de estar en el área justo donde va a llegar nos permite tener estos precios accesibles realmente ya las casas las tienen compradas ya ya nosotros ya tenemos comprado el terreno si no no podríamos tener este tipo de presentaciones porque tenemos que tener la autorización de la ciudad para poder hablar de este tema y sobre todo de nuestra ubicación ok bueno obviamente aquí abajito esta presentación te la vamos a mandar no te preocupes Leti este tenemos el listado de todo lo que está en Rico estamos a 8 minutos caminando de Rico City Center y vamos a tener también dentro de nuestras servicios vamos a tener bicicletas brandeadas obviamente con la marca de Visions donde la gente pueda llevarse una bicicleta y quiere recorrer Rico en bicicleta puede hacerlo lo quiere caminar o lo quiere hacer en auto también puede hacerlo pero eso va a ser una parte bien bien interesante obviamente pues aquí Rico City Center que tú lo conoces muy bien entonces no hay mucho que tenga que decirte de este tema vámonos a la descripción del proyecto este es nuestro edificio 8 pisos en total 111 unidades que se entregan completamente amuebladas decoradas terminadas y con todos los utensilios necesarios para ser rentadas en todas las plataformas ok entonces en el piso 8 tenemos la piscina viendo hacia la 3 o sea hacia Rico en donde es una piscina que se le llama infinita o volada para que bueno se tenga esta parte en el piso 8 en la planta baja vamos a tener el restaurante vamos a tener el gimnasio vamos a tener un área de co-working que creo que se va a adaptar muy bien al restaurante y obviamente todo nuestro lobby de doble altura con servicio de hotel para todo lo que se necesite ok entonces lo que actualmente tengo disponible son unidades junior suite que son en promedio miden 450 square feet pueden ser unos 44 metros cuadrados y one bed unit que esas son promedio en 550 square feet aproximadamente dame un segundito perdónenme pero es que están aquí ok perfecto entonces esas son las me disculpa si te atrasé con las demás citas no hombre no te preocupes ya no pasa nada aquí estamos controlando las situaciones así que no te preocupes mira en esta parte de la presentación te confirmo exactamente la ubicación legal que vamos a tener mi desarrollador que es Urban Network Capital Group que acá no en México este arquitecto se llama DTI que entran con nosotros a este proyecto nosotros ¿los arquitectos también son mexicanos? los arquitectos DTI no es a ver el despacho de arquitectos son los que le dan forma a la idea que tuvo nuestro arquitecto mexicano en el área de concepto concepto nos ha acompañado en dos proyectos queremos dar mucho este look latino la verdad es que sí lo tenemos y lo repetimos y nos encanta y también en la parte externa e interna es concepto pero los arquitectos le dan la forma a la idea de concepto la entrega la tenemos proyectada como lo platicaba una vez que empecemos obra dos años después y vamos a estar listos para el mundial entonces vamos a estar entregando a finales del 25 para estar listos para el mundial del 2026 ¿ok? bueno quiero platicarte un poquito de cómo qué características tenemos en cuanto al servicio hotelero y las instalaciones que vamos a estar ofreciendo entonces las unidades se entregan con un acceso digital obviamente vamos a tener encimeras no sé cómo le llaman allá o cubiertas de cuarzo de piedra para las cocinas y todo lo que sea una cubierta va a ser de este material vamos a tener en el piso baldosas o cerámica que imita madera la verdad es que se ve muy lindo ventanas de piso a techo vamos a tener gabinetes en las cocinas italianos y obviamente pues Smart TV ya para para todo el tema de la comunicación que se requiere y las conexiones que se requieran en las instalaciones se refiere a las amenidades ¿ok? estas instalaciones tenemos la piscina en el piso 8 vamos a tener lo que platicaba el lobby con doble altura y con todos los servicios hoteleros vamos a tener restaurant y bar con la parte externa que también está muy de moda que la gente puede estar en la parte externa equipo de gimnasio interactivo este también que es no me acuerdo cómo se le llamó se me acaba de ir el nombre pero que tienes a tu entrenador casi digital perdóname una pregunta técnica ¿a qué altura estás por encima del A95? estoy más bien me encantaría decirte tengo aquí como en México una idea clara pero estamos no estamos como unos cinco minutos mira tú te ubicas donde de distancia sí pero de altura ajá de altura porque ocho pisos no es muy alto no para nada y nosotros estamos o sea la E perdón si la E95 se ve como si estuviéramos un poquito arriba de ella no es mucha no es mucha la diferencia no estamos completamente arriba no vamos a subirnos a ese nivel están casi iguales estamos casi arrancando a la misma altura lo que se toma a consideración es la distancia y ahí podemos ver un poquito que está por debajo de nuestro primer nivel ok bueno entonces vamos a tener también servicio de lavandería y valet parking bien importante el valet parking no tengo lugares o estacionamiento asignado a las unidades va a ser valet parking cien por ciento cuando nuestros inversionistas ocupen su unidad no va a tener costo para ellos para los huéspedes sí ok bueno vamos a tener obviamente servicio hotelero para poder entrar y salir antes o después de la hora de la reserva o sea sin ningún problema o sea tienes cien cien unidades me dijiste ¿no? 111 111 y ¿cuántos estacionamientos estás previendo? el 80% ah el 80 el 80% es casi un y medio y ya lo tienes aprobado por la ciudad cuando se hace un condotel te pide la ciudad que tengas cubierto el 80% de espacios ah porque es condotel es condotel exactamente solo que tú vas a tener las 111 también destinadas a hotel ¿sí? así es todo el proyecto se va a administrar como hotel por eso tengo restricción de de como se va a hacer short term rental no puedo tener diferentes administraciones solamente vamos con una y es la que la que vamos a tener para para el manejo del proyecto de la administración claro ok ok bueno vamos a tener obviamente como comentaba servicios de hotel pues incluye servicio de limpieza diaria servicio de concierge 24 horas room service este almacenamiento de equipajes así se requiere servicio de transporte al aeropuerto y a la estación del bright line este tren rápido que ya está en funcionamiento que va a llegar este año también a Orlando y pues este también podemos vamos a tener el servicio de transporte hacia esta hacia esta estación ya llegó Gaby a Orlando llega este año no ya llegó no ya llega pero me refiero a que ya le están dando servicio a Orlando pues será el de prueba porque yo tengo ahorita por aquí el aviso de me dijeron que ya está funcionando o sea que de hecho ya llegué a Orlando con el 3 qué maravilla porque yo tenía como obviamente tenemos te cuento tenemos un proyecto también en Orlando que es igual a este y vamos a estar dentro de las segundas estaciones que piensa poner este el bright line cerca de Disney Springs y nosotros en nuestro otro proyecto en Orlando estás en los mismos parámetros vas a empezar a construir o ya estás construyendo no también estoy en lo mismo es preconstrucción tengo dos proyectos en Orlando uno que ya está andando y Visions Orlando pero allá también son casas townhouses y single family homes entonces vamos a tener ahí algo bien interesante para nuestros inversionistas de Visions un sistema de lealtad que podamos que puedan tener ciertos beneficios en nuestros varios proyectos que estamos armando ¿no? claro bueno entonces vamos a tener también servicio al aeropuerto de transportación y el tema de las bicicletas que te platicaba si así lo quiere el huésped puede tomar bicicletas y con moverse en Brickle con bicicleta y hay una característica Leti que mi desarrollador repite en cada uno de los proyectos y es un tema wellness un tema que tenemos un diferenciador importante y esto es que ofrece vamos a tener una tecnología ambiental a base de probióticos o simbióticos que es el nombre correcto tenemos bacteria viva alojada en difusores en los aires acondicionados en donde estamos liberándola cada determinado tiempo es bacteria que al contacto con el aire se multiplica y empieza lo único que hace es alimentarse de bacteria viva mala y de patógeno o sea termina con las bacterias de las alergias con los contagios no es una tecnología que inventamos nosotros es belga lleva desde poco antes de la pandemia esta tecnología ya en Europa y pues llega a América de manos de mi desarrollador tenemos la representación de este producto para Latinoamérica Estados Unidos y Alaska así que cada uno de nuestros proyectos repite este tema ¿qué ayuda? como es al ser una bacteria aérea pues está entrando tú entras y sales del proyecto del edificio y pues estás respirándola entonces entra por ojos nariz y garganta y se aloja en la parte baja de la garganta no es que vaya a entrar al sistema inmune y te vaya a levantar no pero protege al ser una bacteria que permanece viva de dos a cinco días pues entra ¿no? se queda en nuestra piel también y lo que hace es alimentarse de bacteria viva mala estamos hablando respirando y la verdad es que está bien interesante yo sé que suena medio raro pero cuando cuando digo mis desarrolladores fueron y estuvieron en Bélgica varias veces porque realmente es increíble es increíble lo que puede hacer porque sales de ahí y sales como si trajeras una máscara invisible por así llamarlo en todas tus redes aéreas entonces repetimos esto obviamente sumamos otras cosas como filtros de vitamina C en las regaderas para eliminar la molécula del cloro en el agua vamos a tener un agua más saludable tenemos un tipo de luz que se le llama luz circadiana son lámparas que ya venden ya se venden pero las vamos a tener en el proyecto este tema ayuda mucho a relajar la mente porque vibra de una forma diferente la luz y ayuda a varios temas por ejemplo a la gente que viene de otros países con el famoso jet lag que les cuesta a su pues sí su ciclo circadiano que tenemos todos los humanos se mueve por seis horas entonces cuesta mucho trabajo el adaptarse esta luz para eso ayuda para que la mente se adapte rápidamente al usuario de donde esté el huésped eso y sumando el restaurante el restaurante que no es que vaya a ser vegano ni vegetariano pero sí vamos a ofrecer una alimentación saludable entonces con todo esto cerramos un tema de bienestar que repetimos en cada uno de nuestros proyectos para mí es importante comentártelo porque créeme que cuando un huésped entre y se dé cuenta de lo que hacemos para ofrecer una estadía saludable o con bienestar lo que va a suceder es que va a repetirse esta día vamos a hacer ojalá y seamos la idea es que seamos su primera opción de cuando piense en Miami piense en Visions y nos va a recomendar y esto nos va a ayudar muchísimo en la ocupación no hay mejor campaña que la que es de boca a boca bueno eso lo sabemos ok entonces volviendo ahora sí al tipo de unidades que tengo teníamos porque sí es importante decir desde estudios hasta One Bed estudios ya no tengo ok pero sí tengo Junior Suites y One Bed te voy a poner lo que son las Junior Suites ok esto es completamente el look and feel que vamos a tener nosotros si te das cuenta bueno aquí en la oficina de México tenemos estas maderitas que también es como un simbolito que quieren crear los desarrolladores y lo repetimos tanto externamente en nuestros proyectos como internamente en nuestras unidades y esto nos hace también dar un ambiente mucho más acogedor menos de mármol y cristal sino más acogedor más natural más de tierra entonces lo que estás viendo en pantalla es como parte de la estancia del Junior Suite y el sofá que vamos a tener en la estancia va a ser siempre un sofá cama para dos personas más ok esta es nuestro look and feel de la habitación y te voy a poner lo que son lo que es perdón el plano en esta Junior Suite es como si fuera un loft un loft largo pero que sí vamos a poder tener una puerta corrediza para la habitación principal ok entonces entramos por la estancia pasamos un pasillo tenemos la cocina del lado derecho el baño completo del lado izquierdo y la habitación al final todas estas unidades las Junior Suite dan vista hacia la 95 detrás de la 95 hay un edificio como de cuatro niveles lejos o sea no nos afecta nada y toda la vista es abierta entonces todas mis Junior Suite dan hacia el este ok entonces tenemos las perdón las One Bed déjame irme para allá o sea no dan hacia la 13 dan hacia la hacia la 95 exactamente todas las Junior Suite las One Bed Units que son lo que estás viendo en pantalla que son el mismo concepto de interiorismo nada más que cambia completamente el plano ahorita te lo pongo repetimos el mismo tema y también el sofá va a ser para dos personas la misma tendencia para la habitación pero el plano acá ya es diferente ya tenemos dos espacios que se comunican ok entonces entramos por la cocina o sea bueno la entrada directa es al área de la cocina con nuestra estancia al final y del lado derecho contaremos con la habitación principal y con el baño que está comunicado tanto para la habitación principal o sea es más grande que la Junior Suite 110 más grande que la Junior Suite ok todas estas unidades One Bed dan vista hacia Brico hacia la 3 ok entonces como te comentaba se entregan con todo ok y este es el esquema que tengo de las unidades no tengo más opciones actualmente y por último me encanta poner esta parte porque ah no te he dicho la forma de pago ahorita te cuento un poquito eh pusimos unos comparables porque es importante entender la diferencia de los servicios que ofrece una administración hotelera a un comparable mi primer comparable es un Airbnb y mi segundo comparable es un proyecto con su propia administración funcionan de formas diferentes a una administración hotelera ok aquí pues principalmente todas las unidades entran a este algoritmo hotelero y tienen las mismas posibilidades de rentarse o sea la estrategia de renta funciona diferente cuando todas las unidades están en un sistema hotelero y también incluyen ciertas cosas que en algunos otros no por ejemplo la limpieza diaria ¿no? en el caso del Airbnb no dan limpieza diaria la puedes pedir pero la tienes que pagar ok aquí ya viene incluida con la administración viene con todo incluido eh servicio de transporte para la o sea en autobús este al más todo lo que se se ofrece como un hotel lo vamos a tener más nuestros adicionales ok y por último Leti te voy a platicar cuál es mi esquema de pago actualmente yo estoy en reservas y se puede reservar una unidad con 10 mil dólares ok 10 mil dólares que permiten fijar el precio y sacar la unidad del mercado vamos a estar en contrato en promedio en unos 3 meses más ok esto significa que a la hora del contrato vamos a completar el 20% del valor de la propiedad incluyendo ya los 10 mil dólares que se dieron de reserva si son 70 mil dólares suponiendo el 20% bueno pues se darían 60 mil porque ya diste 10 mil a la reserva luego vamos a tener que dar un 30% cuando empiece la construcción del proyecto todos los condoteles tienen un pago inicial o un down payment del 50% entonces sí que no con la VIDA que no ¿Listo? Ok, es que, ok, me sigo entonces, está en mute tu micrófono, Ledi. A ver, déjame ver si yo te hago así, te dio un mensajito. Ah, ya, no lo graba, exacto, tenías que autorizarme. No te preocupes. Entonces, bueno, el 30% lo vamos a dar cuando se empiece la construcción del proyecto. Si es a finales de este año, se dará a finales de este año. Si es a principios del 24, también. Y el otro 50% se tiene que dar al cierre, cuando entregamos la unidad. Aquí ese segundo 50% se puede buscar financiamiento si así lo deseas, ¿ok? O sea, ¿con el 30% o no? No. O sea, ¿qué puede pasar? La obra no ha iniciado. Exactamente, y obviamente también lo que normalmente puede pasar es que una vez que te hayas dado el 50%, llegue la fecha de la entrega de la unidad, y si vas a financiar y el banco te quiere prestar más, pues ya es decisión de, tú ya si tomas lo que te ofrezca el banco, y se hace un cash out o un cash back para, para, de regreso, porque bueno, tienes ahí ese dinero ya dado y lo puedes utilizar para tus gastos de cierre o para lo que tú quieras, ¿no? Eso es lo que nos va a mencionar. Entonces, el cierre es marzo del 25. Finales del 25. Ah, el cuarto cuadrimestre del 25. Así es, cuarto cuarto del 20-25 es la fecha programada de entrega. Perfecto. Ajá. Ok. Perfecto. Entonces, aquí también te quiero presentar un poquito quiénes están detrás del proyecto. ¿Quién es mi desarrollador? Que es este leoncito que está al principio. Uncg, si lo tocamos, te aparece un poco la historia de con quién estoy. ¿Todo esto está en la presentación? Todo está en la presentación. Tú tranquila, lo vas a poder encontrar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí platicamos un poquito de los proyectos que tenemos de este mismo estilo en la Florida, aunque él tiene experiencia también en tema residencial en la Florida, pero es la primera vez que crean, bueno, que estamos replicando temas de inversión, temas de generando propiedades que te generen un retorno desde que está conceptualizado el proyecto. Ok, tenemos obviamente asocios estratégicos, B&B, que es uno de nuestros socios peruanos. Ellos manejan, son una de las desarrolladoras más importantes de Perú, se llaman B&B, V, y bueno, llevan también muchísimos años desarrollando en su país, y ya tienen varias ahorita, varios desarrollos que han, más bien inversiones que han hecho en Miami, en la Florida en específico, en Miami, y pues es la primera vez que ya van en nuestro segundo proyecto como inversionistas socios. Entonces, bueno, nosotros felices de tenerlos como parte del equipo. Perdón, DTI son los arquitectos que están llevando a cabo la adaptación del proyecto. De ellos todavía me falta cargar un poquito la información. Te digo, llevamos muy poquito tiempo, cargamos la información para que puedas saber. Y si no, los puedes googlear con toda la tranquilidad. Se llaman DTI Architects. Y concepto que es los socios mexicanos, que practicábamos, que son los que tienen el tema exterior e interior. Llevan muchos años acá en mi país. Digo, creo que se nota un poco que soy de acá de México. Y bueno, pues también ahí tenemos muchas cositas que han hecho y que la verdad lo hacen muy bien. Son bien visionarios. ¿Dónde estás en México, David? Yo estoy en la Ciudad de México. Bueno, en el DF. Estoy en el DF y me voy la próxima semana a Miami, la siguiente a Orlando y regreso y así me lo paso. Qué bueno. Entonces, este es el tema en cuanto al proyecto, en cuanto al edificio como tal. Te voy a presentar un poco, bueno, aún mucho los números para que puedas ver cómo se proyectan el retorno. Dame un segunditito. Bueno, ok, te voy a poner en pantalla. Nunca sé por qué al principio, cada vez que quiero compartir algo, tengo que repetir el proceso dos veces para que me deje compartir. Ahí ya pueden ver, si no me equivoco, los números. Ok. Tenemos dos líneas de números. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de unidades actualmente disponibles, Junior Suite y OneBit Suite. ¿Ok? Bueno, las Junior Suite, ojo, Miletit, te estoy poniendo aquí precios promedio. Tengo unas unidades que pueden ser un poquito más baratas o tengo unidades que puedan estar un poquito más caras. Pero bueno, para hacer el ejercicio buscamos un promedio. Lo que voy a hacer, si así me lo digo, lo quieres, puedo hacerla con la Junior Suite. Es, se repite exactamente el mismo, la misma fórmula de cualquiera de las dos unidades. Entonces, 450 mil dólares puede costarnos esta Junior Suite y, como te comentaba, se da el 50% de down payment, o sea, 225 mil dólares para este ejercicio. ¿Ok? Y luego en color azul, aquí abajito, viene, ¿cómo se...? ¿Cómo...? Pero no era el 20%, el 20% al contrato y el 30% al inicio de la obra. Así es, pero de down payment, o sea, el pago total que va a salir de tu bolsillo es el 50%. ¿Sí me entiendes? Ok, claro. Entonces, o sea, de tu bolsillo están saliendo, no me importa el periodo de tiempo, pero al final tu inversión es el 50%. Ok, 225 mil dólares. Luego te ponemos aquí una proyección de cómo se pueden rentar por noche promedio, ¿ok? En este tipo de unidad, para cuatro personas, recuerda que el sofá es un sofacama, podemos tener un promedio de renta de 212 dólares al año. Ahora, hay temporadas en que en Miami puede subir la renta tres veces por los eventos y la gente lo paga por tal de estar ahí. Y también puede bajar de 212, puede bajarse a 190 o 200 dólares, también puede pasar. Y sacamos el promedio. Ahora, nosotros no estamos proyectando o esperando que eso suceda. Nos comparan con algo que ya esté funcionando, que normalmente son hoteles, aunque no seamos hotel. Y pues, bueno, ponen muy, muy conservadoramente con lo que está pasando, ¿ok? 212 dólares por noche, con una ocupación del 79%. Si nosotros vemos la ocupación que está teniendo actualmente Miami, estamos hablando de una ocupación del 85%. No lo digo yo, están ahí los numeritos y me ponen por debajo de esa ocupación. Ok, entonces todavía cuando estemos listos los números van a ser un poquito más coquetos, por así llamarlos. Entonces, 288 días al año rentado con este esquema, con este ejercicio, nos está generando 61 mil dólares al año. Luego vienen los gastos. Aquí la administración, la administración que es quien va a manejar el proyecto, está cobrando un 13% más 3% de marketing y promociones. O sea, un total del 16% va a cobrar la administración. ¿Ok? Aquí lo tenemos tanto en porcentaje como en número. Es elevado el 13, ¿eh? No, la verdad es que estoy muy competitiva si pensamos en que no soy un Airbnb. Yo tengo a alguien ahí, o sea, cuando es una administración hotelera, tenemos que tener personal las 24 horas del día. Y dar los servicios que ya vienen incluidos, tanto de limpieza como todo lo que incluye el concierge. Todo este tema ya viene incluido dentro de la administración. Entonces, estoy, la verdad, muy competitiva con relación. Hay otros proyectos que tienen su propia administración o que permiten tener administraciones adicionales. Y créeme que no es, estoy muy competitiva con este costo de administración. Y sobre todo, con la tranquilidad de poderle ofrecer al inversionista una transparencia de que todas las unidades van a ser manejadas exactamente igual. ¿Ok? Bueno, 16%. Luego tenemos el Property Tax, bueno, que es el predial, que solo lo tenemos en un costo total promedio al año de 7,400 dólares. Utilities. Este utility, más que nada, es luz. Y la pusimos alta. Ahí sí pusimos el costo de los 2,500 dólares anuales de luz. ¿Por qué? Porque dependemos del consumo del huésped. Si sube o baja el aire acondicionado, ya es otro tema. Lo que él decida, cómo utilizar la luz. Pero sí preferimos poner un costo alto para que si es menos, bueno, pues se tenga por ahí todavía unos dolaritos todavía a favor, ¿no? Del inversionista. Y luego el HOA. El HOA o el HOA, que es el tema de la asociación que se encarga de gastos comunes. ¿Ok? El seguro externo del edificio. También tenemos seguro de áreas comunes. Y aquí también entran utilities adicionales como agua, cable, internet, basura y teléfono. En el HOA. Esto es casi 6,000 dólares al año. ¿Ok? Me brinqué uno. Estos 1,500 dólares también que representan... Perdón, 2,500 dólares era la luz. Entonces, estos 1,500 dólares que dice General Liability es un seguro. El seguro interno. Cada inversionista, si va a financiar, el banco le va a dar el seguro. O sea, lo va a obligar a asegurar la unidad. Si no financia, tiene que tener asegurada su unidad año tras año. ¿Ok? Por seguridad simplemente y contra el huésped. Cualquier cosa que estén protegidos tanto por fuera como por dentro. Gaby, ¿de cuándo son estas cifras? Mira que el seguro se ha incrementado terriblemente. Y cuando digo que se ha incrementado es que las tasas ahorita están por encima de un 60% de lo que tú habías pagado el año anterior. De los seguros. Muy conservador. Claro, de seguro. Ok. Te lo voy a... Déjame comentarte que me lo mandan normalmente cada bimestre. Voy a preguntar qué ha pasado con eso y por supuesto que te puedo tener una información. Acuérdate que también es bien importante. Cuando estamos hablando de que la mayoría de los departamentos se van a financiar y tenemos nosotros un Preferred Lender, el Preferred Lender nos ofrece precios por debajo de lo que hay en el mercado porque son muchas unidades. Si la mayoría entran con nuestro Preferred Lender, tenemos realmente costos súper preferenciales. Pero obviamente, qué bueno que me lo comentas, lo voy a platicar nuevamente con este tema. Que me digan cuáles sus aseguradoras nos pueden dar este tipo de precios. Ok. Y por último también, entonces, perdón, no por último. Estábamos hablando de los gastos. Estamos teniendo gastos promedio de 33.900 dólares al año. Perdón, de 27.000 dólares promedio al año. Se lo restamos a nuestros 61.000 dólares de ingreso. Nos están quedando en promedio 33.000 dólares al año. Ya después de gastos. Ahora, ¿qué pasaría si financiamos? También aquí, Leti, también puedes darte cuenta de que tengo un ejemplo de un crédito por debajo de lo que está sucediendo ahorita con las tasas de intereses. La tasa de interés, si no me equivoco, actualmente está en 7.72 y aquí yo te estoy poniendo un ejercicio en 6%. Ahora, los que nos hacen los números basados en lo que indica la FED, nos mandan el aviso de que la FED comunicó que para finales de este año vamos a tener ya la tasa preferencial que se va a manejar, que puede estar entre el 5.5 y el 6.5. ¿Van a incrementar otra vez? Parece ser que sí, pero también van a volver a bajar. A ver, ojo, Estados Unidos sí puede ser que tengan un periodo de sube y baja de cosas, pero también es el país que más rápido se recupera. Por eso se le llama el país más estable. Seguro que no. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahora, también hay una noticia por ahí que soltó la FED, muy buena, que dice que por primera vez van a autorizar préstamos a 40 años. Yo sé que pueden soltar muchos años, pero primero, pues no hay edad límite en Estados Unidos para obtener un crédito. Y segundo, esto que va a ser, no quieren perder la inversión extranjera y entonces extienden sus años para poder ofrecer una tasa todavía mejor. Toda la gente que compra créditos de 30 años normalmente refinancia, paga, lo que sea. Nunca se quedan con un crédito a ese tiempo, pero viene esa noticia de que van a extender los créditos en tiempo. Y eso va a ser muy bueno para los inversionistas extranjeros. Entonces, tenemos aquí, dejando el ejercicio como está, después de pagar hipoteca, tenemos un retorno promedio de 17 mil dólares. Que se puede convertir en 12 mil o que se puede quedar así o hasta ser un poco mejor. Sí, sí puede pasar. Pero sigue siendo lo importante de este tipo de proyectos. No es lo que te genera de retorno, sino el valor de tu propiedad y que se vaya pagando sola. Eso es lo que necesitamos. Que se apalanque un crédito, que nosotros pongamos cierto dinero en la mesa y la otra mitad la ponga el banco y se le pague al banco con las rentas. Qué bueno que tenemos un retorno adicional. Hay mucha gente, porque conozco que esto va a pasar, que dicen, no me des retorno, Gaby, mándalo directamente al banco y vamos acelerando el pago. Y eso cada quien lo decide. Pero sí está también interesante que tengamos ahí unos dolaritos en una cuenta en Estados Unidos y que si no se quiere tocar ese dinero, pues que ahí se vaya poniendo mes a mes. Pero lo importante es cómo va creciendo nuestra inversión. Cómo va ganando valor. Obviamente aquí abajito te estoy poniendo las estrategias que tiene la administración para que la ocupación que está proyectando se dé. Y son muy transparentes. Te dicen cuáles son los meses bajos y entonces van a aplicar promociones especiales. Esta administración, aparte de poder tener la capacidad de poder bookear en las 47 plataformas existentes como Airbnb, BRBO, todas estas, también tiene alianzas ya desde hace tiempo con agencias de viajes y con líneas aéreas. Eso ayuda muchísimo a las promociones cuando hay meses de bajo ocupación. Por ejemplo, aquí te dice que hay tres meses al año que son un poquito menos ocupados. Es enero, enero, en marzo, abril. Es mayo, agosto y septiembre. En esos tres meses, la administración tiene que demostrarle a nuestros inversionistas qué van a hacer, qué promociones pusieron para que realmente sea un negocio tanto para el inversionista como para la administración. La administración va a hacer todo lo que tenga que hacer para mantenerse ocupada. Y por eso repetimos esta administración, la misma GPI, en nuestros tres proyectos, porque saben hacer muy bien las cosas y tienen muy buenas alianzas y eso es lo que queremos. Ahora, Leti. ¿Quién es la administradora? Perdona. Se llama GPI, GP de Pablo y de Iglesia, Management. Ahora, hay un tema, Leti, que me voy a regresar un poquito que no te expliqué, pero aquí en donde están los sales expenses, aquí donde lo estoy señalando, que dice el 16, 13 más 3, hay una parte que dice, espérame tantito, Management, Sales and Promotions. Promotions. Aquí se pagan comisiones a todas las plataformas. Quien nos traiga al cliente, pues se le paga, ¿no? Se le paga Airbnb, el poder poner la propiedad y que se sea rentada y se le paga su comisión. En este tipo de proyectos, el inversionista también se vuelve un canal de venta. En este caso tú, por ejemplo, te va a pasar. Cuando la gente sepa que tienes un departamento en Brickell, los primos, los socios, el amigo, la hermana, te van a buscar, te van a decir, oye, yo te quiero rentar tu departamento en Brickell. Una semana o dos semanas, o voy a ir cuatro días, te lo quiero rentar a ti. Perfecto. Tú nada más lo pones en manos de la administración, le avisas a la administración para que sepan, y tú eres un canal de venta. También tienes un referral fee, una comisión. En vez de que se la demos a Airbnb, pues bueno, tú estás trayéndonos a un cliente, esta comisión ni siquiera la estamos poniendo en la proyección. Entonces es una entradita adicional, porque te va a pasar. Te va a pasar, y si así lo decides, bueno, hay mucha gente que también se vuelve un inversionista activo con este tema, ¿no? Tú sabes cómo es, el peor negocio es el que hace con la familia. Bueno, pero también sé que por ahí cuando te dicen... Esos son los primeros que te van a decir, a mí no me la vas a rentar, a mí me la vas a prestar. No, 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 exactamente. Y ahí tú con la tranquilidad, ojo, tú tienes 30 días al año, Leti. Esos 30 días los puedes ocupar tú o quien tú decidas que sea familiar o amigo. Ah, ok. Claro, ahí sí es tu unidad, y tienes derecho a eso. De decir, yo no voy, pero yo no quiero que... Va para allá mi primo y él no va a pagar. Nada más nos avisas, porque acuérdate que son 30 días al año. Pero cuando te busque un vecino que te diga, claro que sí, te mando con la administración y adelante, te rento mi unidad. O sea, ¿esto es el concepto de multipropiedad, pero en versión hotel? Casi, casi. Casi, casi porque tienes la opción, pero ojo, tienes una limitante a comparación de las multipropiedades. Primero, no lo puedes rentar a largo plazo. Porque es un condotel, está hecho legalmente, y entonces es ilegal permanecer 30 noches más una, ya es ilegal. Porque eso ya se le considera a largo plazo. O sea, que no lo puedo rentar entonces por dos meses. No. No, esa es una restricción que tienen los condoteles. Y segundo, tampoco... Pero una restricción que tienen los condoteles, ¿en dónde? ¿En Miami? En la Florida. Los condoteles, acuérdate que fue muy complicado poder sacar este tipo de proyectos porque le pegábamos a los hoteles. Es como Uber. No sé si haya Uber por allá. Entonces, se han ido soltando y abriendo cada vez mejor la brecha. Porque obviamente, pues estamos avisando que vamos a cobrar lo mismo que un hotel, pero con capacidad de cuatro personas y que van a poder cocinar si así lo quieren, pero si no tenemos el servicio de hotel. Entonces, hay restricciones actualmente que así funcionan. Y eso es, no se pueden rentar más de 30 días seguidos o 30 noches seguidas. Y tampoco se puede vivir en el condo. Gaby, como a todas las cosas, le sacan la vuelta. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque me pasó. Y lo que hizo la administración es que cambió el nombre del contrato. A ver, si el cliente aparecía Carmen Pérez, pues ahora el contrato aparece a José Pérez, que era el esposo de Carmen Pérez, con la tarjeta de crédito de José Pérez. Y entonces, al final quedaban 60 días. Por eso, para que tú veas que a todos le dan la vuelta. Ojo, ojo. No se puede. Déjame un segundito que me están llamando de la escuela y perdóname que te vuelvo a interrumpir y discúlpame de verdad. Aló. Bueno, mi amor, tu papi va a buscarte para las 4 y media. Dale, un besito. Ok, llama a papi. Chao. Estelita lo tiene. Estelita lo tiene. Ya va. Puedes anotarlo. Escríbelo. Ok, ya le digo a papi que llame. Chao. Ajá, te escucho, Gaby. Ah, te decía. ¿Qué es la otra vez? Obviamente, claro que hay estrategias. Y esa es una muy buena. Haces un check out y haces un check in al nombre de alguien más. Y es la misma. Sí, pero mientras sea legal, está permitido. ¿Sí me entiendes? Claro, claro, es que es lo que te digo, o sea. Siempre se puede quedar ahora. No creo, déjame. Para que tú veas, ¿no? Como la misma administradora te decía, tranquila, me das el nombre, tú me ha ido a otra tarjeta de crédito y continúas los 60 días. Exactamente, ahora, ojo. Claro, claro. Y está bien, porque a ti te está generando y ellos lo están haciendo de forma legal. Ese ya no es problema. Si llega una familia y dice, ahora, te voy a ser bien honesta, en Brico, en un espacio en donde está hecho para permanecer 30 días, yo te garantizo que estar dos meses en un área de Brico no va a suceder. La gente no lo rentas. Pero sí puede pasar. Igual que tú, Leti, si tú me dices, Gaby, yo me voy a quedar todo un mes en mi departamento. Y da la casualidad que te vas a querer quedar 40 días, ya no 30. Ah, bueno, pues vas a hacer un check-out y vas a hacer un check-in en el nombre de tu hijo. Puedes hacerlo. Bueno, pero el tema es que todo se maneje. O sea, me refiero a que a ti, que la administración te responda a ti cualquier tipo de situación para ese tema. O sea, si la persona sale y hace su check-out y entra otra persona, es completamente legal. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Claro que se puede. Pero yo te aviso, legalmente, ¿qué no puedes hacer? Que tú, con tu propio nombre, con tu propio nombre, exacto, te permanezcas más de dos meses, digo, más de 30 días en la propiedad. Claro, claro. ¿Ok? Perfecto. Entonces, sí es importante, Leti, que valoremos aquí el tema de, primero, de que tenemos propiedades que están por debajo del costo de lo que está actualmente en Brico. Y, pues, obviamente, la velocidad de mis ventas. No, no, llevo un mes y medio en esto apenas de haber salido con este proyecto acá. Y, pues, bueno, yo feliz de podértelo poner en la mesa y decirte que piénsalo, no lo pienses mucho, porque podemos, este, ¿no?, ayudarte a encontrar una excelente opción en cuanto a ubicación y a precio actualmente. Esos son mis números. La verdad es que no hay mucho, no es que estemos descubriendo el hilo negro, sino tratamos de ser muy transparentes. En el hecho de cómo se piensa obtener esto y cuáles son tus gastos. ¿Cuál es tu peor caso? ¿A qué te refieres con mi peor caso? Que siempre mostramos la mejor situación. ¿Cuál es la peor situación? La peor situación es que no lleguemos a la ocupación. Y el punto de equilibrio para que no salga dinero de tu bolsillo para pagar el crédito, el peor, o sea, pensando en que no lleguemos al 79, 80% de ocupación, es el 59%. Quiero que de verdad busques por ahí hace cuánto tiempo Miami no refleja una ocupación tan baja, toleramente hablando. Tú con el 59% tienes cubierto el pago de tu hipoteca. Obvio, si bien una pandemia, que para eso estamos ya como supuestamente hechos, o sea, ya se analizó todo esto. ¿Tú crees? La verdad, te sé bien honesta, a este nivel que nos pasó, yo no creo. Que dicen que vienen otros bichos y que ha mutado y que sí, estoy de acuerdo, pero así pasó también con la fiebre española. Entonces, no me sorprendería que dentro de 30 años otra vez se repita, o 20 años, sí, sí, pero ahora. Recuerdo también algo bien importante. La administración cobra un porcentaje de tu ingreso. Si se rentó 30 días al mes, va sobre esos 30 días al mes. Si se rentó 5 días al mes, va sobre esos 5 días al mes. O sea, ese sí es un, es variable, porque dependemos de lo que te ingrese. ¿Y no está en esa proyección? No. Si tú quieres que se haga un análisis con la administración, por supuesto que podemos hacer una presentación con la administración para que te detalle ese tipo de cosas. ¿Cuánto es de administración? El 5, ¿cuánto te retiene? La administración, como te lo comenté, en total el 16. No, por rentar la unidad. ¿Qué significa que por rentar la propiedad? Si la renta por 5 días, la renta por un mes. Siempre te va a cobrar el 16% de lo que entre. Ah, te cobras el 16%. Claro, claro, claro. Ahora, esa es la variable, pero tienes gastos fijos, que eso sí siempre hay que tenerlos en mente, que son tu seguro, tu predial y tu HOA. ¿Ok? Claro, pero los gastos fijos están abajo, general expenses. Así es. ¿Y tienes otras propiedades, dijiste, en Orlando? Tengo lo mismo en Orlando, es un resort, allá sí es muy grande, tengo single family homes, tengo townhouses, single family homes de 8 habitaciones, townhouses de 6 habitaciones y otro condotel exactamente hecho igual. Igualito, igualito, estoy en preconstrucción, allá empiezo a entregar casas grandes y chicas durante el 2024, pero mi condotel va a estar a finales del 2025 también. Es otro concepto, es mucho más familiar y, bueno, pues sí queríamos tener opciones de poder ofrecer. Eso te iba a decir, ¿no? Que prácticamente este condotel está diseñado, es para parejas. Para parejas, para gente que viaja sola, para estudiantes de repente que se nos van un mes a un curso, de lo que sea, no sé, ese tipo de cosas. No, un estudiante no se permite 200 dólares diario, Gaby. Bueno, déjame decirte que por ahí... Si tú me hagas de un máster, de una... Claro. Se va al... Mira, aquí yo creo que también lo que más atrae de Miami son sus espectáculos, ¿no? Y deportes y música, mucho más que cualquier otro tema. En Orlando, independientemente de Disney, y obviamente Orlando es el número uno en turismo familiar. Ahí no hay más. También viene un tema bien importante de tecnología y médico sumado a Silicon Valley, un área que se quiere mover. Y en Orlando tenemos campos de golf de nivel mundial. Entonces hay turnos todo el año. Y es el número dos en convenciones, en Estados Unidos después de Las Vegas. Entonces, cada lugar que tenemos, pues obviamente queremos estar en donde estén sucediendo este tipo de cosas. Gobernador permitiendo, ¿no? Ya sabes cómo se está lanzando este loco. Pues dicen, ¡Eh, no, es una locurita, a ver qué pasa ahí! Pero también... También sé que Estados Unidos está endeudado. Y Estados Unidos necesita inversión extranjera todo el tiempo. Siempre, claro. Entonces, la verdad es que cada vez... Por primera vez ahorita, Leti, es menos los requisitos que te piden como inversionista extranjero que como local. Eso está impresionante. Entonces, sabemos que para allá van, que tienen que... Saben que somos muchos los países latinoamericanos que estamos queriendo tener oportunidad de invertir allá. Iba a decir algo, pero mejor me quedo calladita porque estamos grabando. Este... Este... A ver, GPI. GPI. ¿Dónde administran ellos? Ok. Si te metes a la página, la holding de donde pertenece GPI se llama IPG, con las siglas al revés, y le puedes poner IPG Management Florida o IPG... Creo que también tienen su área de real estate. Y entonces, ellos son los que tienen este brazo que se vuelve una administración hotelera. Ellos administran, como cualquier otra administración, Casasolas, todo esto en Orlando, en la Florida en específico, y crearon esta filial, por así decirlo, en el tema hotelero. Te voy a platicar por qué. En nuestros proyectos de Orlando, nosotros contamos con certificados. Estamos en el proceso, porque también siempre me dicen, ¿Ya tienes la certificación? Bueno, con la certificación de Disney. Disney nos abre unas puertas muy buenas para el tema de la ocupación del servicio, pero también califica la calidad del servicio y de la administración y del proyecto. Entonces, GPI, al ser una de estas administradoras que logran este tipo de cosas con Disney, sabemos, y ojo, como desarrolladores, no nos vamos de los proyectos. Nos quedamos, pero la administración viene parte de GPI, bueno, de IPG o de GPI, como lo queramos poner, y esto nos da la tranquilidad de decir, ok, si año tras año que tienen que ser auditados por Disney para permanecer con la certificación, pues nos habla mucho de la calidad de su proyecto, de lo que logran, obviamente. Entonces, sí para nosotros es importante el darle la fuerza y decir, ok, viene con nosotros, esto hacemos en Orlando, y venimos con esta administración que cumple con todo lo que se necesita allá, entonces va a cumplir. RICO no nos pide ningún requisito, pero queremos repetir la administración para que nuestros inversionistas, sobre todo, no importando a dónde vayan, sepan que tenemos la misma administración, la misma calidad. Y para nosotros eso es súper importante, obviamente, porque pues somos los desarrolladores, ¿no? A ver, si volvemos un poquito a la presentación anterior, donde prácticamente tú tienes 450 que necesitas para comprar la propiedad. ¿Quieres que te ponga los números? Ok. Bueno, tú me lo envías y yo empiezo a... Ahí a jugar un poquito. A decir, a masticarlo mejor. Claro, porque abajo prácticamente el retorno es cuánto, 13 mil al año. 17 mil al año promedio, suponte que sean poquito menos, poquito más, pero es un promedio de 17 mil que viene, eso representa, ahorita te digo exactamente cuánto. Entre 450 está casi al 4. Dame un segunditito. Porque es verdad, tú estás financiando la mitad. Exactamente. Pero tú tienes que ponerle un costo de valor a los 225 que estás sacando del bolsillo. Eso cuesta. No, claro, ahora sí que esa decisión, o sea... Entonces, si tú calculas sobre los 450, prácticamente el retorno de 391. Ok, pero entonces si vamos a contemplar los 450 mil dólares, no me consideres la hipoteca. Considérame los 33 mil dólares, porque ese es el ingreso que vas a tener, hipoteques o no hipoteques. Los 33 mil 900 dólares que están aquí. Si tú decides no financiar, ese es tu ingreso. Si decides financiar, ese es tu ingreso. ¿Sí se entiende? Sí, claro. Ok. Entonces, estos 33 mil deben de ser un... 7... 7.8, 7.8, 7.6... 7.5. Ok. Yo de todas maneras te los voy a mandar, Leti, para que los analices ahí un poquito. Y en cuanto le avises a Ani, Ani, si me hace sentido, vamos a platicar nuevamente. Pues yo encantada de la vida. Lo hacemos. Si quieres tener también alguna plática con la gente de la administración, puedo coordinarla sin ningún problema. Lo que necesites. No, el tema del condominio, en este país se ha vuelto de verdad que una situación bien compleja. Uno, porque no están regulados. Y entonces, este, es un... Es grave. Es verdaderamente grave. Entonces, lamentablemente, no pareciera, pero lamentablemente ya es otro tema que tienes que considerar. No que te guste la propiedad, sino quién administra. 100% de acuerdo contigo. Ahora, como en todos lados hay una asociación de condominios, si por cualquier situación no estuvieran de acuerdo, ustedes son los dueños. Que yo, que créeme, les ha costado tanto a los desarrolladores encontrar con quién estar tranquilos y con quién sentirse seguros, porque pues están poniendo la cara a los desarrolladores por sus productos, por sus proyectos. Claro, pero una vez que ellos terminan, ellos se salen y después te quedan prácticamente aquí. No, era lo que te decía. Mis desarrolladores no salen de sus proyectos. Se quedan con una parte. ¿Se quedan con cuánto? Con una parte, no sé si vaya a ser en tema de restaurante, tema de algunas unidades, no lo sé, pero por eso mismo deciden no salir, porque ellos quieren comprobar que se mantiene el tema de la administración como se está proponiendo, ¿no? Claro. ¿Y cuánto tienes ahorita vendido? De las 111 unidades. Tengo vendidas... Reservadas, mejor dicho, reservadas. Sí, estoy en reserva todavía, con la tranquilidad de decirte, tengo 60 reservadas y tengo... son 48 ya con el pago como tal. Voy como al 50% en reservas, aproximadamente. Y la única que tienes en construcción está en Orlando. No, The Flaps también es un proyecto que tenemos nosotros en Orlando. Ese ya empezó construcción, es otro condotel, es marca... o sea, es nuestra primera... nuestro primer proyecto con el que salimos a darnos a conocer y ese lo entrego en diciembre del 24. Es un condotel de 160 unidades, me deben de quedar por ahí unas 17, 16 unidades aproximadamente, pero ese ya empecé construcción. Pero me dijiste en Orlando. También en Orlando. ¿Ya se ha revalorizado o todavía no? Es un poquito. Ahí hay un poquito ya de... un poquito aproximadamente de 100 mil dólares. Llevo... con ese proyecto... un año, tres meses aproximadamente. Desde que salimos a la venta en plano. ¿Cómo me dijiste que se llama? The Flaps. The Flaps Orlando. ¿Cuándo? Bueno, como primera... primera entrada tenemos bastante información. Me encanta la idea. Yo de verdad no sabes cómo te agradezco,